Seguimos recorriendo la ciudad con horas de noticias, en este caso ubicados en calle Nicolás Figueredo entre Francisco Angeloni y Leandro Alem. Aquí también fue noticia la información el día sábado y el parte de prensa de la unidad regional 16 de policía que marca que se efectuó un robo a una distribuidora comercial. Fue el pasado sábado del corriente en horas de la mañana cuando se solicita presencia policial en calle Nicolás Figueredo a la altura del 2100 aproximadamente, en el mismo lugar donde estamos ubicados en este instante. El personal policial se entrevista con tres varones mayores de edad, quienes se desempeñan como comerciantes y dan cuenta que autores ignorados forzaron una puerta que da un depósito comercial y violentaron una caja de seguridad de la que sustrajeron un importe de suma de dinero en efectivo. Para dicha acción utilizaron herramientas que se encontraban en el lugar. Se hizo presente personal de la División Científico Forense, quien procedió a secuestrar los elementos de interés para la causa. Se prosigue con las actuaciones de rigor y se caratula el caso provisoriamente como robo con intervención del Ministerio Público de la Acusación a cargo del fiscal doctor Guillermo Percelo. Reiteramos la información, estamos hablando de los hechos que sucedieron durante la madrugada del día sábado en un comercio de nuestra ciudad, precisamente en una distribuidora. Hubo un robo tras un forcejeo a una puerta, el robo de dinero en efectivo y el trabajo en estos momentos del fiscal Guillermo Percelo.